A ver, me voy a tirar al piso, me voy a tirar al piso o no? No, no, sigue parado A ver Esto va a costar algo Te roba? No, vos te quedas quieto Yo me voy quieto Joder puta, me tenés Ahí está, y el brazo contrario, el brazo es tu muñeca Esta grimea por adentro y me agarra mi antebrazo Uh, amigo, ya la siento Está buena esa, eh Pero es difícil la hacerse a alguien No, es porque se hace desde montada Te mostré acá parado Pero como salís de esa? No salís? Literalmente no salís? Estás apretado mal? Está bueno eso Que hay en el Mata León? Que hay en el Mata León, no la conozco Pero hay que saber hacer la Mata León Si, la agarras acá y acá Ese es el chat